La vida de la vida Se viven meses intensos en nuestro país. En un clima lleno de incertidumbre política y social, a puertas están las elecciones presidenciales de 1970. La Democracia Cristiana, partido político chileno, levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y el Partido Nacional apuesta al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Pero fue en este escenario tan incierto, lleno de especulaciones y temores, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo abriría camino en medio de lo imposible para que el mensaje de la hora llegase a nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Veo al Señor Veo al Señor En los valles de alfombran tu creación Veo al Señor En las altas montañas de esplendor Fue en este pequeño lugar donde a comienzos del año 1970 se escuchó por primera vez que Dios había enviado a un profeta. Aún vive en este sitio una creyente de aquellos años, me refiero a mi hermana Silvana Quibayán. Han pasado casi cincuenta años desde aquel acontecimiento. Nosotros como familia asistíamos por aquellos años a una iglesia unitaria que estaba acá en Guarpencillo, así se llamaba en aquel tiempo esta comuna. La iglesia se llamaba Asociación Misionera Cristiana, victorias en el nombre de Jesús. El pastor de esa iglesia era nuestro hermano Hugo Labrín, quien a la vez era el obispo superintendente de esa misión. Quiero permitirme la debilidad de hablar un poco, atendiendo a que hay una generación que no me conoce. Mi padre llegó por estos lugares y fue llamado por Dios a una iglesia de Dios Pentecostal, en donde fue nombrado pastor. Me encontraba trabajando en Santiago y me había ido huyendo de un llamado. Cuando el Señor me llamó y me recogió en el año cincuenta y seis, parece que fue, me querían enviar a los Andes como actor y yo no quería nada con eso. Y cuando regresé en el año sesenta y dos, llegué y comencé a trabajar con la juventud. Esa fue la primera cosa que sentí muy fuerte dentro de mí. Como grupo juvenil, teníamos un trabajo bastante arduo y fuerte. Recuerdo, entre otros, a los hermanos Maturana, las hermanas Valdebenito, estaban los hermanos Valenzuela y, por supuesto, los Quipayán, entre muchos, que en este momento no recuerdo, pero sí era un gran grupo juvenil. Ese trabajo lo comenzamos a hacer con el hermano Hugo Labrín Nostrosa, era nuestro obispo superintendente. Y el hermano, aún siendo unitario, el hermano tenía una carga por la gente perdida. El hermano siempre nos inculcó a los jóvenes el poder alcanzar almas para Cristo. Vino un estremecimiento muy grande. Empecé con los hermanos a construir unas tarimas y empezamos en las esquinas. En las diferentes poblaciones de aquí del pueblo. A llamar, traiga, y colocábamos el telón, la gente miraba y se reía. Traiga a tus enfermos. El Señor los va a sanar. Cristo sana, Cristo salva. Entre los trabajos en los cuales tomaba parte el grupo juvenil, estaba también el trabajo radial. Puse un programa en la radio y le puse, chile para Cristo. Cristo, es una bomba atómica adentro, hermano, por Dios. En ese tiempo hicimos primero un trabajo evangelístico en las calles, en las poblaciones, en los estadios. Y fue realmente Dios que confirmó el trabajo que hacíamos, porque hubo muchas sanidades, muchos milagros. Y allí, en esa población gaete, por primera vez vimos gente que había estado por 12 años sentada en una silla de ruedas. Salir caminando, porque Dios lo ordenó. En ese tiempo, el hermano Alabrín, para poder prepararnos, digamos más, para presentar el mensaje a la unidad, el hermano hizo un seminario. Y en ese tiempo estábamos conectados con los hermanos de Estados Unidos, que era el hermano John Frank Morales, el hermano que era de Tucson, el hermano Euclides Garayalde, que era obispo también en el Uruguay. Y ellos tuvieron a bien que nos prepararan en seminario, nos empezaron a preparar para presentar el mensaje a la unidad de Dios y al bautismo bíblico. Cabe señalar que por aquel tiempo los medios eran bastante reducidos y, por qué no decirlo, éramos un grupo bastante pobre. Entonces, no teníamos los medios como para imprimir folletos y esas cosas. Todo se hacía a través de un bimeógrafo, que el hermano Alabrín enviaba a hacer ese trabajo en Concepción y Santiago. Luego nosotros en las predicaciones de la calle repartíamos esos folletos que hablaban de la unidad de Dios por donde quiera que íbamos. Después de eso, ya el hermano Alabrín vio que todavía teníamos falencias al respecto, hizo el seminario. Yo ahí, mano, supe lo que era, lo que el profeta dice, ser entrenados. Y nos probaban a nosotros. Por ejemplo, si ellos daban tres citas de la unidad o de la Santísima Trinidad, teníamos que nosotros darles cinco para debatir esa doctrina. De ahí ya fuimos un poco más capacitados, digamos, para poder salir a pegar diferentes partes. Jorge y Mario siempre estaban escribiendo a lugares que a través de las ondas radiales en ese tiempo ofrecían folletos con los que pudiéramos evangelizar porque nosotros no contábamos con eso. La verdad que a Manuel Alabrín fue un hombre siempre de busquilla. A Manuel Alabrín le gustaba saber, indagar. Él leía harto. Pero nunca nos prohibió a nosotros que nosotros pudiéramos buscar o leer, pedir folletos, alguna cosa. Él decía, ustedes saben lo que creen. Así que pueden pedir literatura o algo. Y en ese tiempo, pedíamos, escribíamos, como hay tantas asociaciones en el mundo evangelística. Y Jorge era muy bueno para eso. Se contactaba a todos lados. Fue así que cierto día, revisando ellos la respuesta a las cartas que habían enviado, de entre una de ellas cayó un folleto. Que les llamó fuertemente la atención porque este folleto era un poco distinto. En la portada aparecía un hombre con la columna de fuego sobre su cabeza. Se trataba del folleto de nuestro hermano William Branham. Entonces ellos rápidamente lo leyeron y buscaron el remitente. Decía atrás, reverendo Oscar Galtona, apartado 164, Barquisimeto, Venezuela. Un joven tuvo la idea de mandar a esa dirección. Yo le dije, a donde Dios ponga en su corazón, háganlo. Y en una de esas, se estaba la dirección de Barquisimeto. En uno de esos folletos que nos llegó a las manos, un folleto de Barquisimeto. Y ahí Jorge escribió a Barquisimeto, Venezuela. La respuesta vino de parte de Dios, no como nosotros queríamos, pero de acuerdo al plan que Dios había preparado para sus hijos. Entre las hermanas emblemáticas de aquel tiempo, por decirlo, que eran señoritas, y entre las que participaban, estaba la hermana María Valenzuela. Ella se vio enfrentada a una situación de salud, hizo una bendicitis, se complicó y la operaron. En eso estábamos, nos aprestábamos a ir donde a ver a María, cuando nos tocan la puerta y era el pastor labrín. Entonces conversó unas palabras con nosotros y dijo, no, esperen un segundo aquí, yo voy a ir primero a ver a la hermana María. Cosa que hizo. Y nosotros quedamos esperando el regreso de él. En ese momento, tocan a la puerta. Y sale Lea, Maturana, la hermana de Salvador, y vuelve, abre la puerta y vuelve rápidamente y le dice, Mario, afuera de la puerta hay alguien preguntando por ti. Pero anda tú porque es un gringo y no le entiendo mucho lo que dice. En ese momento salen a ver, los hermanos abren la puerta e ingresan con la visita. Era el hermano Eugenio Paras. Era la respuesta que el hermano Galdona había enviado a la carta que estos muchachos habían enviado. Y el hermano Galdona, no pudiendo venir, envía a un hermano que venía a predicar y que había tomado el mensaje, un hermano canadiense, Eugenio Paras. Y el hermano Eugenio Paras llega con un español bastante regular que costaba entenderlo. Yo creo que este hombre era un verdadero misionero, porque en aquel tiempo Gualpencillo no era un barrio bueno. Era un barrio tan estigmatizado por la clase y la cantidad de delitos que aquí se cometían. Entonces nosotros entendemos cómo él llegó preguntando del aeropuerto de Carril Sur a la casa del hermano Maturana. El hermano tenía unos supermercados en el Canadá, era un hombre de dinero. Entonces cuando conoció a Cristo, él decidió gastar su dinero en viajar por el mundo, testificando este mensaje. Entonces el hermano Paras viajó a Concepción y llegó acá y ahí ya tuvo la voz de Dios más directa. Dice que le dije, ve a Concepción porque allí hay simiente mía. Textualmente, ve allí porque allí hay simiente mía. Y eso al hermano lo animó a venir a Chile. Bueno, este hombre ingresó y comenzó a decirnos en su medio castellano que él era el misionero que venía por respuesta de la carta. Y como no hablaba mucho, dijo, mire mejor escuche, escuche. Así que como estábamos en el living, sobre la mesita de centro abrió una maleta. Era una grabadora, de esas de carrete en ese tiempo. Y me impresionó porque el hermano abrió un maletín, un saxo, yo pensé que iba a sacar la biblia o algún folleto. Y lo que era, era un equipo de sonido. Y en esos años las cintas no estaban como en cassette ni como ahora en memoria, sino eran rollos de cinta. Entonces vi que el hermano instaló su cinta, la encendió y nunca me olvidaré el título del mensaje. Era ¿Quién es este Melquise de mensaje predicado por nuestro profeta? Ahora sabemos eso. Y estaba siendo predicado la traducción por el hermano Oscar Galdona de Barquisimeto, Venezuela. Escuché lo que habló y me sonó raro a mí. Entonces yo me fui y me di a donde le mandaba la orina. Le dije, hermano, hay un señor en la casa, un hermano, viene hablando de un profeta. Y hemos sido enseñados que vendrían falsos profetas. Y le dije, puede ser alguno de este tipo de cosas. Entonces el hermano me dijo, yo voy a ir mañana a hablar con tu mamá. Nosotros comunitarios éramos terriblemente celosos de nuestra doctrina. Para nosotros era solo Jesús. Y que nosotros llegásemos a aceptar otra doctrina era simplemente imposible. Nosotros habíamos sido opuestos, pero filosos contra la tridad. Filosos contra cualquier doctrina, porque se nos enseñó que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Yo volví a la casa y el hermano Paras fue invitado al culto porque era día de servicio. Ese mismo día se hizo un culto en casa y se presentó allí al hermano Paras. Él nuevamente puso sus cintas y comenzamos a escuchar otra predicación del hermano Caltona. Entonces yo entré y el hermano Paras, mi papá, hizo el devocional, se tocó todo. Y el hermano Paras tomó el púlpito para empezar a hablar del mensaje que él traía. Pero lo que me llamó la atención cuando mostró la foto del profeta con la columna de fuego en su cabeza. Y él leyó textual que había sido esa fotografía examinada por el doctor Jorge Deleuzey del FBI de Estados Unidos. Y había sido probado que realmente la luz era verdad, que la había pegado en el lente de la cámara. Y él dijo que ese era el ángel, el mismo ángel que había guiado a Moisés en el desierto. Y el mismo ángel que le había hablado a Saulo de Tarso. Entonces, nuestra situación económica era precaria y no teníamos cómo ni dónde atender al misionero. Entonces, vinimos a hablar con mi padre, que en ese tiempo estaba con el obispado del hermano Hugo Labrín. Y él dijo, bueno, si es un misionero, dijo, oye, es un cristiano, tráiganlo acá y aquí le haremos un lugar donde él pueda alojarse. Pero nos dábamos cuenta que la gente no estaba acostumbrada a eso, la iglesia. No estaba acostumbrada, era como después sacaban videos, la gente quedaba colgando, porque no entendía el código. Entonces, era difícil, más bien mi papá predicaba. Hablaba un poco la cinta y después mi papá predicaba de lo mismo. O yo hacía lo mismo, colocaba un poco la cinta, la paraba y trataba de explicarle a nuestra pobre manera de pensar qué era lo que ese profeta había dicho ahí. Así que ese fue, así comenzó en realidad, localmente hablando, en las iglesias locales, así se predicó el mensaje en Chile. Por todo ese tiempo, tal un mes o tal vez más, tuvo la oportunidad el hermano Paras, en cada culto. En cada culto, él tomaba su grabadora y ponía sus cintas y nos hablaba de un rapto. Y yo empecé a prestarle mucha atención y a anotar. Yo dije, esto es diferente. Y eso me cautivó. Cuando terminó el mensaje, terminó la reunión, empezó por ahí, escondidas de mí, a repartir algunos folletos. Y al último que le dio un folleto fue al pastor. Y fue todavía porque lo atinquié, le dije, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Usted sabe cómo éramos de cosquilloso, hermano. ¿Ah? Entonces, él me dijo, hermano, es que yo creí que usted... No, le digo, usted no crea nada. Yo necesito leer qué es lo que usted cree. Luego la congregación a todo esto ya comenzó a captar el mensaje. Y comenzó la congregación a sentir esta inquietud. La escena había cambiado. Ahora solo se hablaba del mensaje y del rapto. Las cintas y la predicación del hermano Paras, así en su castellano tan difícil, estaba rindiendo sus frutos. La congregación estaba captando la hora que estábamos viviendo. La elección presidencial de 1970 fue realizada un viernes 4 de septiembre. El porcentaje más alto de los votos lo obtuvo el candidato presidencial Salvador Allende, de la coalición de izquierda denominada Unidad Popular. Antes de la decisión del Congreso, la cual debería ser realizada el 24 de octubre, se produjo el secuestro y muerte del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. El atentado produjo una gran conmoción pública. Aún así, el Congreso realizó sus votaciones y ratificó la elección de Salvador Allende como presidente de Chile por 153 votos sobre 35 de Alessandro. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. ¡Se levanta la sesión! Había un cierto desorden social que estaba entrando, pero nosotros ya habíamos creído este mensaje y ahora también a nosotros nos había llegado el momento de tomar una decisión. No es política, sino qué haríamos con lo que teníamos ahora en nuestras manos. Y empezamos a estudiar el mensaje, nos íbamos al cerro con el hermano Valdebenito y nos conseguíamos folletos por aquí, por allá, con los hermanos que sabíamos que habían recibido algo. Hasta que en uno de estos cultos, el encargado preguntó, porque la iglesia ya captaba lo que era el mensaje, y había que tomar una decisión. Entonces él dijo, quiero ahora que tomemos esta decisión. Quiero que levanten la mano o se abocan en pie todos los hermanos que creen el mensaje y los que no, que vuelvan a congregarse a la iglesia unitaria. Pero en ese momento, toda la iglesia se puso de pie y hubo un gran avivamiento. El hermano Paras saltaba y daba gloria a Dios. Muchos de nosotros no entendíamos cuál era la causa de su real avivamiento, pero él sabía lo que estaba sucediendo porque era un misionero. En ese momento, habían nacido en Chile los primeros creyentes de este mensaje. La cosa es que uno de los jóvenes, que fue el que escribió a Venezuela, le mandaron un hombre enviado de Dios. ¿Se acuerda usted que en el principio eran dos tomos? Bueno. Y se los mandaban a él, no a mí. Entonces yo llegué y me los robé. No se los entregué. Y me los llevé para la casa. Y me puse a leerlo. Ese fue el fin. Si yo tenía algún cosquilleo con el mensaje, allí se terminó todo. Me bastó conocer la vida del hermano Brana, leerla y me encerré a llorar. Y yo dije, profetita de Dios, ¿cómo yo ignoraba que tú existías? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando escuchamos esas cosas, el primero que rompió con su título y todo fue el pastor Laurín. El hermano dijo, yo no estoy ni ahí con la denominación. Dijo, porque está de contrario. El profeta no está de acuerdo con eso y yo fui ordenado en la denominación. Yo tengo una denominación y el hermano rompió su título que él tenía, lo rompió y terminó con la asociación misionera en ese tiempo. Terminó con eso. Y cuando yo empecé a ver lo que el profeta hablaba en contra de la denominación, también hice lo mismo. Tomé mi diploma, lo partí y lo que menos. Terminamos con todo eso. Pues cuando empecé a predicar, el obispo me llamó y me dijo, ¿qué está haciendo usted? Yo le dije, predicando lo que la Biblia dice. Entonces, cuando él me puso en aprieto, yo le dije, bueno, nos vamos a ir y le agradecemos mucho, lo abrazamos y nos fuimos. Fue un tiempo de decisiones y al final nos quedamos sin nada. El puro predicadorcito y los folletos y predicando el mensaje del profeta. Y en precarias condiciones en todo lo demás, porque estábamos en el ABC, en el mensaje, nada más. Y fue así como comenzaron a llegar varios hermanos desde Venezuela. Entre ellos, el hermano José Antonio Prado con sus canciones, el hermano Miguel Bermúdez, el hermano Ramón Palacios, nuestro hermano Tilma King Echegaray y desde Puerto Rico, nuestro hermano Oscar Candelario. Hubo un despertar en Chile al mensaje de la hora. Y desde ese tiempo ya se abrió una brecha para que los hermanos de Venezuela llegaran a Chile. Ellos estuvieron en la casa de mi papá en ese pequeñito de Guapén, ahí llegó todo ese grupo de hermanos. No sé cómo se la arreglaba para atenderlo mi mamá, pero llegaron todos ahí, llegaron muchos ahí. La Junta de Abastecimiento y Control de Precio, también conocidas por sus siglas en español JAP Hub, fueron esencialmente comités de racionamiento. Estas unidades administrativas locales en Chile fueron creadas durante el gobierno de Salvador Allende. Derivado de la crisis económica desencadenada durante el gobierno de la Unidad Popular, habría un control directo sobre la distribución de bienes de modo que todas las familias recibieran una canasta de mercaderías de acuerdo a sus necesidades reales. Para este fin, la agencia establecerá una cuota de mercaderías por familia como aceite, azúcar, arroz, café, carne, hasta un total de 30 productos que se distribuirán por la JAP. La JAP definirá entonces y llevará un registro de los requerimientos reales por cada familia. Estaba todo totalmente controlado, o sea, no podía comprar pan ni tener alimentos gratis como hay ahora en cualquier supermercado, todo estaba controlado. La comida, el alimento, los detergentes, el mercado negro, había tomado control del país, prácticamente era un momento caótico en lo económico. Pero en ese mismo tiempo la gracia de Dios llegó con el mensaje. Entonces fue un momento difícil, muy complejo en lo económico para el país, en lo político pero Dios de todas maneras se abrió camino en ese tiempo muy difícil, de mucha oscuridad, digamos religiosa y política y de todo, pero nos trajo una tremenda luz que fue este mensaje de la hora. Cuando todos queríamos saber más sobre el profeta y supimos entonces que había una película a través de la cual se mostraban los milagros y maravillas que Dios había hecho a través del hermano Branham. Entonces el hermano Oscar Galdona envió esas películas, me acuerdo que había unos carretes grandes en unas cajas metálicas y llegaron las películas. Ahora estábamos tan contentos pero el problema era ¿cómo las veríamos si nosotros no teníamos proyector? Y aquí no existía eso, tampoco la iglesia no teníamos ni el hermano Adolín para abajo, ninguna iglesia estaba en capacidad económica para poder comprar esas cosas. Eran novedades para nosotros las cosas. Entonces teníamos la película que había llegado de Venezuela y la necesidad y el hambre que teníamos nosotros era de verla, de ver al profeta en su ministerio y algo había que hacer. Hasta que alguien dijo pero saben que en la parroquia el cura tiene una retro, una proyectora y ¿qué pasa si íbamos a hablar con él y se la pedimos? Se hizo la gestión, se vino a pedir la proyector entonces no prestaron la proyector pero dijeron que sí podían ir ellos y proyectarnos la película. Ellos mismos. Ellos, sí. Cosa que se hizo. Así que el día señalado la iglesia estaba repleta y creímos que no iban a ir porque pasaron algunos minutos y no llegaban. Así ahí estábamos en expectativa pero de pronto estacionó afuera una utilitaria, una furgoneta bajo me acuerdo una monja y un muchacho y armaron el equipo y comenzaron a proyectar la película. Y fue impactante, impactante ver esa película, ver el don de Dios siendo operado a través del hermano Fue algo que realmente nos impresionó y los creyentes se aferraron con dientes y muelas con ese mensaje porque ya no estábamos oyendo lo que nosotros predicábamos o leíamos a la iglesia que lo más era leer textualmente el folleto lo vieron en vivo en la película y eso mucha gente quedaba en el altar se quedaban orando dando gracias a Dios. Fue un tremendo impacto me acuerdo que esa vez habían hermanos enfermos y cuando el profeta comenzó a orar por los enfermos ellos creyeron que esa oración iba a ser efectiva y algunos de ellos entre ellos mi madre recibieron sanidad así que fue ¿Quién hizo la proyección? La monja en ese momento en ese momento nosotros mira no dimensionábamos lo que estaba pasando pero ahora al hacer una retrospectiva al hacer eso nos damos cuenta que era un precedente que la iglesia católica fue el instrumento que Dios usó para que por primera vez en Chile se proyectara la película del profeta pequeña amada si el señor Jesús estuviera aquí él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías ¿crees que soy su siervo? entonces en su lugar pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana Satanás sal de esta niña por la autoridad de la Biblia de Dios y con un don divino administrado por un ángel te conjuro que dejes la niña sal de ella ¿tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga da la vuelta y saluda a la audiencia Dios bendiga a esta niña con tremenda fe pero el fuerte en sí del mensaje lo estaba en las manos de los hermanos de Venezuela ellos siempre estaban respaldando ya sea el hermano Bermúdez el hermano Palacio el hermano Muñoz Tim McKean apoyaban al hermano Galdón en todo esto y de ahí empezaron ellos a tomar decisiones de dejar dinero para los programas radiales para retirar literatura que llegaba porque la iglesia en Chile eran extremadamente pobres eran pequeñitas muy pequeñas entonces ellos compartieron con Chile con los ministros de acá lo que pudieron para que la obra siguiese aquí en Chile avanzando y ahí empezamos con los programas radiales bien mira aquí estamos en pleno centro de Concepción cuando el hermano Galdona mandó en los programas radiales salieron bajo el título voz de aclamación y predicaba en ellos el hermano Oscar Candelario de Puerto Rico entonces comenzó a buscarse una radio emisora que tuviera un buen alcance y llegamos se llegó a este lugar aquí es calle Barros Arana y en el tercer piso de este edificio estaba radio interamericana ahí está todavía claro creo que la trasladaron radio interamericana de Concepción el programa era media hora se daba prioridad al mensaje así que comenzaba la característica un himno y el mensaje al final del mensaje se daba entonces la dirección de la iglesia y la casilla postal que era la 1237 que se había arrendado aquí a media cuadra en el correo de Concepción vamos a ver si podemos ingresar porque como te decía radio interamericana ya no está acá pero acá estaba y por acá nosotros entrábamos entonces medio nostálgico volver a abrir esta puerta después de de tantos años en ese tiempo yo me fui a la radio interamericana Concepción porque era la radio una de las radios más prestigios que había en la octava región era de un señor Fonseca y yo recuerdo haber entrado a esa radio y le dije a él porque mi intención era contratar un programa radial entonces él me dijo no me dijo yo no no meto programa evangélico en mi en mi radio me dijo porque yo no no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de los evangélicos así que no no es de mi interés personal y por aquí se ingresaba mira aún estaba la puerta claro y tocábamos el timbre que estaba aquí ojo mira todavía está aquí ahí está el registro todavía queda radio interamericana la verdad le dije pero cuánto cobraría usted si me diera un espacio y me puso un precio súper alto moneda chilena yo le dije no no hay un problema yo puedo contratarle el programa y yo le dije lo quieren moneda nacional o lo quieren moneda extranjera ¿qué? ¿qué me dijo? dijiste moneda extranjera sí ¿qué moneda? adelante me dijo pasa siéntate en el mejor sillón que tenía me senté y me contraté en los programas radiales en dólares en la radio interamericana la hora de la revelación está usted en la sintonía del programa que presenta las verdades de la restauración para esta edad conforme a las profecías bíblicas esta restauración ha sido traída a la luz por el profeta de la edad según la profecía de Malatías 4-5 y ahí hermano el mensaje estuvo más de un año en la radio interamericana y mucha gente oyó este mensaje siempre me recuerdo haber contestado cartas que llegaban por el programa y una familia aguilar que era de San Pedro y me recuerdo haber firmado y decían doy gracias a mi precioso hermano Brana a nuestro precioso profeta por este mensaje y nunca pudimos contactarnos con esa familia porque era mucha la literatura que llegaba perdón cartas que llegaban cartas preguntas respuestas ahí en ese tiempo mola venir mi papá y yo contestando respondiendo pero hubo gente que sí creyó el mensaje por la radio no mucha pero sí tuvimos hartos programas radiales y yo me recuerdo que al correo de concepción por ejemplo hermano no allá a la hora que nosotros retirábamos porque eran camionetas de literatura rollo de fotografías de las nubes con el profeta de la cantidad de sellos de edades toda la colección de la palabra hablada cualquier cantidad de literatura hermano eran camionetas que sacábamos nosotros de literatura y esas las llevábamos todas a Hualpen y de ahí empezábamos a repartir a diferentes partes donde íbamos y predicábamos este mensaje dejábamos cantidad de literatura que la gente las viera muchos votaban la literatura porque no entendían nada eran enemigos de leer ellos querían solamente leer la biblia no querían nada con algo que fuera aparte de la biblia y así fue mucha gente llegaba muchas cartas las sacábamos en cajas y ellos no hallaban la hora cuando llegaba la literatura por fin llegaron decían los ahí tienen un montón de cuestiones porque las cajas eran pesadas por mano no estoy hablando de 10 cajas las estaban 200 cajas en la por la marina cantidades me acuerdo pero miles de cajas cientos de la edad de la iglesia los hermanos mandaban por cantidades literatura de Chile desde Venezuela fue en el año 72 cuando recibimos la visita del hermano Oscar Galdón eso para nosotros fue un acontecimiento extraordinario porque llevábamos tanto tiempo escuchando sus predicaciones sus tradiciones y todos estábamos impresionados por la forma y por la demencia con la cual predicaba el mensaje y tenerlo ahora acá presente fue simplemente extraordinario en el sindicato cap se arrendó en Toscahuano y ahí predicó al hermano Galdón nosotros quedamos impresionados los chilenos por el tremendo don de sabiduría que había en el hermano Galdón porque con una maestría que él ponía el mensaje hermano tanto la escritura como con testimonios reales habiendo el conocido personalmente también al profeta entonces para nosotros era un testigo un testigo vivo de lo que predicaba él no decía yo he oído yo vi yo estuve allí entonces eso para uno es impactante porque nos están contando de una historia él te está hablando de una realidad que él vivió el don que estaba en él hermano era como predicador era un predicador para mí extraordinario una maestría para prestar el mensaje hermano que solo Dios puede darle un hombre creo que es el momento y no podríamos agradecer a todos estos hermanos que dieron tanto de lo suyo de su tiempo que dejaron tal vez a sus familias por tanto tiempo solas por venir a estar con nosotros una cosa que había en ellos mucha humildad a pesar de que ellos eran superiores en economía y en todo en conocimiento del mensaje yo no puedo decir que alguna vez un hermano de Venezuela haya visto yo que se haya tratado de subir más alto que nosotros ellos eran muy humildes siempre sabían ganarse en el contexto y sabían ambientarse a lo que estaba sucediendo a lo que estaba pasando los hermanos eran muy humildes hermanos que fue una de las cosas que aprendí de ellos yo también la humildad que había en los hermanos para predicarnos el mensaje fue después de algún tiempo que los hermanos de Venezuela regresaron a su país dejándonos bien abastecidos con material impreso como folletos cintas y grabaciones con las predicaciones del profeta de la edad nuestro hermano William Marion Branham como había en abundancia la literatura y la gente pedía literatura así que empezamos a través de la respondiendo cartas a los correos se llevaban estos envíos estos paquetes y también hacíamos el trabajo en la iglesia y dándole a la gente para que repartiera folletos a sus vecinos a la gente a la que se interesaba lo primero que hacíamos era hablarle un poquito ahí tiene informes así que se regaló mucha literatura mano a mano también algunos de los hermanos que nos ayudaron en el principio con el pasor de los años tomaron diferentes caminos razón por la cual no volvimos a vernos nosotros les recordamos con todo nuestro agradecimiento por todo el trabajo que ellos hicieron en un principio tengo entendido que el hermano Hugo Labrín tuvo un sentido en su corazón y fue el llevar el mensaje a través de todo Chile contratando programas radiales en varias ciudades entre las cuales también consideró Santiago creyendo que si había cimente predestinada respondería a este llamamiento los programas radiales impactaron en la octava región después tuvimos programas nosotros en Curicó en Talca hubo un programa en Santiago contratamos hartas radioemisoras al llegar el mensaje de la hora mi hermano Mario se encontraba pastoreando una iglesia unitaria en la localidad de Los Álamos y un pequeño grupo en una pequeña localidad llamada Sara de Leo luego él llevó el mensaje a los creyentes de ese lugar y luego se trasladó al lugar de Trepino donde aún continúa pastoreando perdido y de esperanza no sabía perdidos cada día eran mis pasos perdido yo me vi decía esa canción el día que escuché este mensaje oh oh ciego no veía donde estaba ciego ni sabía de mi triste condición yo ciego fui decía la canción el día que escuché la voz del ángel un día el padre vino hizo un puente para mí en la oscuridad sublime gracia revelación mi camino al hombro un día mi corazón voz de aclamación voz de aclamación escuchó un día el padre vino hizo un puente para mí en la oscuridad sublime gracia de la oscuridad de la oscuridad mi camino alumbró un día mi corazón voz de aclamación escuchó un día mi corazón voz de aclamación escuchó un día mi corazón la aclamación escuchó escuchó en el mes de mayo del año 72 comenzamos a predicar en Santiago un programa en la mañana que duraba media hora todos los días de lunes a viernes y pero desde ese entonces hasta hoy el hermano Peralta llegó en una de esas reuniones en esos años y empezamos a caminar juntos él tomó el mensaje y llegó un momento en que yo vi que tenía que tanto trabajo acá como allá y oramos al Señor y después de orar mucho al Señor tanto en Santiago como aquí le pedimos al Señor que confirmara su buena palabra porque Santiago ya eran bastantes hermanos y necesitaban un pastor y así fue como emergió el ministerio que quería llegar hasta ese borde como emergió el ministerio del hermano Pedro Peralta que fue el primer pastor también en este mensaje que llamamos al ministerio después vinieron otros pero él fue el primero durante la década del 70 la radio era el medio de comunicación con mayor masividad y en estas el mensaje de la hora comenzó su difusión a nivel nacional en ella se daba a conocer sobre el reverendo William Marion Brannan profeta de Dios y mensajero para esta final edad y a su vez por este medio de comunicación y desde el centro de Santiago se transmitiría una noticia que cambiaría el curso de la historia nacional de la historia ahí van los aviones siguen atacando al palacio de la moneda son las 12 del día 9 minutos 30 segundos esta es radio cooperativa 11 de septiembre de 1973 el centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro ya que hubo incluso con acto de disparar hacia este puesto por supuesto por no reconocer la labor periodística que estamos haciendo a la distancia de la historia que estamos haciendo de la historia de la historia de la historia de la historia Gracias.